Hola gente de YouTube, hoy vamos a ver los rangos y niveles de poder de la saga de Boro que entran en el arco de la actuación de cara del manga Espero que les guste y les dejo con el video, bye bye Ah, y antes de empezar el video recuerden usar el código SANTIETG para cualquier compra en la tienda de Epic Games Empezando este arco y lo más importante que nos muestran en el pensar es Sasuke en una base Tutsuki donde se pegó un buen cagazo al ver un holograma de uno de ellos viendo esto vio algo como una jerarquía donde había varios alienígenas nuevos y uno muy peculiar después de la nada aparecería Jigen a través de un portal que venía a recolectar energía de un mismísimo 10 goles luego vemos a Kawaki con la idea de vengarse de Jigen y Boro que él le dice como un buen amigo que él lo ayudará también mientras hablaban del tema se preguntaban si el sello karma tiene que ver con el sello Shin o sello fuerza de un centenar Boruto se encontraba con Mitsuki cuando de la nada se paralizaría por el karma y Kashinkoshi que se encontró controlando Kawaki se percata de que algo estaba por pasar Sarada ya estaba preguntándole a Sakura que estaba en la tienda de Inno sobre su sello a lo que ella explica para que sirve y que Tsunade le había contado una historia pero antes de que pueda decir algo Inno siente un chakra muy siniestro que era el mismísimo Jigen que no quería causar problemas y solo quería llevarse a su hijo Kawaki que lo estaba desobedeciendo pero nada más llegar aparecería el séptimo pero sería fácilmente sacado de camino el poder de Naruto como ya dije en videos anteriores es de 6000 en la parte media baja del rango Haikage y el de Jigen se encuentra en la parte alta del rango Dios con 120.000 unidades de poder Kawaki al ver lo que hace Jigen se enoja e intenta hacer algo pero no logra nada y alcanza una forma nueva en donde le sale un cuerno el poder de Kawaki normal es de 1100 unidades con el karma es de 3400 y con esta forma es de 7500 unidades teniendo un poder realmente alto Naruto saca todo su poder y ahora si puede incestarle la patada a Jigen que muestra aún más de su poder oculto Naruto tendría 185.000 unidades en la parte alta del rango Dios y Jigen con su karma tiene alrededor de 200.000 en la parte media baja del rango Supremo y a pesar de que Jigen seguramente tenga más poder decide acabar la batalla de una forma rápida llevándose Naruto a otra dimensión en donde aparecería Sasuke para la ayuda Sasuke con su Rinnegan tiene un poder de 175.000 Naruto y Sasuke vencerían sin mucha dificultad a Jigen pero este se transformaría saliéndole un cuerno al mismo estilo de Kawaki aumentando muchísimo de poder llegando a las 450.000 unidades provocando que la dupla tenga que usar todo su poder usando ambos sus avatares Sasuke con el Susano tiene un poder de 190.000 y Naruto tiene 200.000 unidades ambos en la parte más alta de su escalón el rango Dios pero serían destrozados igualmente Sasuke con el su nivel de13 en Tengo que estaría listo de quienes combaten a la banda de 14,000 el su nivel de 14,000 es este nivel de 14,000 los niveles que es 13,000 en esta diferencia 6.000 que sea que sea que sea desil se viene 10,000 el su nivel de 14,000 Intentarían de todo, estas tejas nos molestuaron contra Momoshiki, el amaterazo que por cierto Sasuke ya para este punto lo usaba con el ojo derecho o sea el del Mangekyu Sharingan Eterno, pero de igual manera Shigin absorbería ataques como estos, y justo cuando estaba por matar a Sasuke, ya que lo consideraba más peligroso, este escapa con su última fuerza y Naruto es sellado en una vasija, todo el equipo 7 llegaría a la casa del séptimo junto a Shikamaru que venía con un montón de ninjas, que encerrarían con una barrera a los niños, ya que creía que todo esto era culpa de Kawaki, algo que en realidad nada que ver, el solo quería salvar a Naruto, así que junto a los otros se van a traer un portal hecho por el mismo y Boruto gracias a su karma, y van directo a la ayuda. El poder del equipo 7 es el que pueden ver en pantalla, que para verlo más a detalle a diferencia de la parte anterior, vamos a usar hasta el rango de leyenda, si recuerdan anteriormente usábamos hasta el Haikage, pero ahora como los niveles son más altos, vamos a usar esta nueva forma. Bueno, los tres hombres del equipo 7 tienen un poder muy similar en la parte baja del rango Jouni con 11 unidades, y Sarada tiene un poder de 700 en base y 900 con un sharingan de 2 aspas. Al llegar se encontrarían con Boruto, uno de los miembros de Kara que tiene un nivel demasiado alto con 7500 unidades, en la parte media del rango Haikage teniendo un poder superior al de Borou. El villano empezaría atacando con una especie de arena y podemos ver que ya al principio del combate, Sarada ya tiene un sharingan de 3 aspas, a diferencia del anime que tiene solo 2, así que su poder sería de 1050 unidades en la parte baja del rango Jouni, estando más cerca de sus compañeros. Recuerden que en la generación ninja de Boruto hay muchos prodigios, como los de este equipo, y no solo gracias a sus genes, sino también gracias a su inteligencia, ya que vimos varias veces a un Boruto con un único en batalla muy elevado, así que para que vean, este sería el plus de inteligencia que tiene cada uno. Siendo la que tiene más Sarada, pero la más rápida para táctica en combate sería la del nieto de Minato, y Kawaki por otro lado no tiene ese plus, pero su poder puede aumentar gracias a sus modificaciones genéticas llegando a las 1800 unidades en la parte alta del rango Jouni. Borou ataca a Kawaki pero Boruto ha usado el jutsu y hace una buena combinación de golpes con Kawaki para que no se regenere, pero este usa un humo que los paraliza dándole una fuerte pata a Kawaki, que había aumentado su poder gracias al karma hasta las 5000 unidades. Pero no sirvió de nada, Mitsuki usaría un par de jutsus y lograría agarrar con sus serpientes a Borou logrando morderle, después serían salvados por Sarada. La serpiente y Mitsuki, gracias a la mordedura, lograron agarrar una muestra de la niebla, con la cual Sarada se lo contrarre, creando un plan para el contraataque en el cual empezaría atacando ella logrando incestarla una bola de fuego seguida de un fuerte puño, luego les tocaría a Kawaki y a Boruto que tiene un poder de 3400 con el karma, creando junto a un Rasengan super gigante destruyendo la parte superior del villano. Pero este se regeneraría como si nada, el equipo protegería el Hokage volviendo con unas ráfagas de golpes y después un Rasengan de Boruto que destruiría el brazo de Borou y una brutal onda en el Hei Kawaki descubrirían su punto débil que era una esfera que se movía por todo su cuerpo para no ser dañada y poder regenerar al usuario. Y después de lo todo molestaron un poco más a Borou, hasta que Sarada estuviera lista para usar su nueva técnica, el elemento rayo Chidori Millar de Aves, heredada de su padre, logrando dar justo en el blanco a gran velocidad, destruyendo el núcleo y destabilizando a Borou. Que se transformaría en una bestia gigante. Todos irían a donde se encontraba la vasija y lograrían sacar a Naruto gracias al portal creado con el karma de Boruto y Kawaki. Como sabemos este karma cuando se le da la gana le da habilidades nuevas que nunca les practicaron pero las pueden hacer. Y cuando están viendo el desastroso estado del Kage, llegaría el gigante mandándolos a la shit. No cabe duda que es un estúpido. Aplastando a golpes a Boruto, pero este desaparecería de la nada apareciendo arriba, volando. Ya que estaba poseído por el espíritu de Nohoshiku, que destrozaría fácilmente el brazo del monstruo noqueándolo. Este boro gigante y estabilizado tiene un poder destructivo de 7500 a diferencia de Boruto que es de 9000 y aumentaría más gracias a absorber un poco el chakra de Kurami y Naruto llegando a la parte media baja del rango de leyendas, creando un Rasengan ultra mega gigante, siendo aún más grande de aquel que se comió Momoshiki. Con ese poder, sería capaz de desintegrar entero al monstruo y destrozar gran parte del área de combate. Varus fluidos Bueno gente, es acá el video de los rangos y niveles de poder de la saga de Moro, espero que les haya gustado el video, comenten lo que piensan, usen el código de ShantiDG en la tienda de Epic Games, úndense en mi server de Discord que está en la descripción, nos vemos en el próximo video, bye bye. ¡Gracias!